¡Mercadona! 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 Gracias, de verdad, muchas gracias. Felicidades por estar aquí. Yo tengo en mi equipo mucha gente cantando flamenco, te imaginarás. Le debo tanto al flamenco que solo te puedo dar las gracias por cantar flamenco y por traer flamenco a la voz. Gracias, Alejandro. Pero lo importante, por el titular que te diría, yo me he dado la vuelta para verte, ya está. Y te he visto, así que estoy contento con eso. Te llevo en el corazón. Siempre hay algo muy especial cuando escucho este estilo musical, que obviamente no se escucha mucho en mi tierra y cuando estoy aquí me mata. Claro, en Italia no hay mercadona. A mí me gustaría aprender contigo. Laura, te admiro. Se te ven las tablas, las maneras. Pero hoy has sido muy valiente por echarle reaños a lo que has cantado, porque para hacer eso ahí hay que echarle muchos reaños. Lo que usted ha transmitido hoy en el escenario va más allá. Por esa valentía, por esa transmisión, yo sí te pido. Yo sí que quiero tu voz. Yo quiero que estés en mi equipo. Muchas gracias por la actuación. Y solo te quedas coger entre estos tres monstruos que están aquí. Pues en realidad yo solo venía aquí a cantar la canción de Mercadona. Yo he cumplido mi objetivo y en realidad no quiero seguir, no me quiero quedar con ninguno.